Muere el humorista y actor Paco Arevalo Ha fallecido Paco Arevalo a los 76 años, tal y como informó la Unión de Actores y Actrices en España. El humorista y actor, que hizo su ira con su gran amigo y colega Bertín Osborne, fue encontrado sin vida en su casa de Valencia el pasado 3 de enero. Muchos medios del país, como la revista Semana, confirman que su hijo fue quien lo halló cuando fue a verle su domicilio. Y aunque todavía no se ha dado a conocer la razón, podría haber sido por causas naturales. Los últimos días, apuntan, no habían sido los mejores y se había encontrado indispuesto y sin ganas de nada, según expresaron fuentes cercanas a la familia, como recoge Telecinco. Pero hasta ese momento no hay un comunicado oficial de la familia. Su talento humorístico le llevó a triunfar en los escenarios españoles, convirtiéndose en todo en estrella de la comedia. Iniciando en las tablas con sus presentaciones, se hizo un lugar en la televisión, donde arrancaba las carcajadas de los espectadores. Entre sus shows más exitosos está el de dos mellizos junto a Osborne, con quien recorrió importantes escenarios y regaló momentos únicos. Su dilatada trayectoria como humorista y actor en los años 70, 80 y 90, ha hecho que muchos seguidores le quieran dar el último adiós. Por eso a lo largo de la mañana de este jueves va a quedar instalada la Capilla Ardiente. Que descansa en paz.